El próximo viernes 27 de julio terminará con el eclipse lunar más largo del siglo XXI, y no solo eso, también se prevé una superluna roja. Y la emoción de astrónomos y curiosos es tan grande que la NASA tuvo que salir a romper corazones para avisar que el fenómeno solo será visible en algunas partes de América del Sur, Europa, África, Asia y Australia. El espectáculo durará una hora con 43 minutos pero el momento de la sombra en la Tierra será de poco más de 4 horas, del primer al último borde en que nuestro planeta oscurezca y vuelva a brillar con la luz de la luna. La expectativa no es gratuita si pensamos que algunos de los eclipses más espectaculares que hemos presenciado solo han durado un promedio de 3 minutos, como muestra está el del pasado 10 de febrero del año pasado que tuvo una visibilidad de 8 minutos. Aunque quizá no tengamos la oportunidad de ver lo más espectacular, más que a través de un telescopio, no hay que desanimarnos, pues se prevé un siguiente eclipse visible para México y los vecinos del norte el 21 de enero del 2019, mayor que video vía YouTube. Pero, ¿por qué será el más largo? Las épocas del año influyen en la duración de los eclipses porque hay mayor o menor cercanía de la órbita desde el Sol, lo que se traduce en que la Tierra y su satélite, la Luna, proyectan sombras más largas o cortas. En este caso, nuestro planeta está en el punto más alejado y por ende la sombra tardará más en moverse. Además, porque la Luna pasará casi en la parte central de la sombra de la Tierra, y el color rojo no tiene que ver con supersticiones de sangre, aunque también se le conozca así, más bien se explica por los rayos solares que son mayormente de longitud de onda más larga, que es la parte más roja del espectro de colores de la luz del Sol. Plot twist Marte no se quiso perder el show y, por su posición más cercana a la Tierra desde hace 15 años, será 10 veces más brillante, por lo que es muy probable que también logre iluminarse de rojo. Mayor que video vía YouTube, podría interesarte, señales de Satanás, fin del mundo y otros mitos sobre el eclipse solar cultura colectiva. Música Música Juntos Música 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 ¡Gracias!